infinitos consejos horóscopo de mayo 2024 que pronóstica para tu signo del zodíaco que tiene reservado mayo del 2024 para ti conoce las predicciones para tu signo del zodíaco en este mes que augura mayor positividad y cómo puedes aprovechar estas energías para la abundancia y el éxito el horóscopo de mayo 2024 nos indica que será un mes más positivo en donde la transformación y la abundancia estará más cerca de cada signo del zodíaco el clima astrológico se ve favorecido por movimientos y aspectos planetarios que nos impulsan a revisar nuestros valores y preguntarnos si estamos en el sitio que deseamos y la nota positiva es que las estrellas están para ayudarnos en los siguientes 31 días conoce las fechas claves del mes de mayo 2024 y lo que le espera a tu signo del zodíaco no olvides consultar tu signo ascendente también para un pronóstico más detallado fechas claves de mayo 2024 2 de mayo plutón inicia su viaje retrogrado en acuario 7 de mayo luna nueva en tauro 15 de mayo mercurio entra en tauro 18 de mayo conjunción de júpiter con el sol 20 de mayo inicia la temporada de géminis 23 de mayo hay luna llena en sagitario y venus entra en géminis 25 de mayo júpiter entra en géminis horóscopo de mayo 2024 aries con marta en tu signo durante todo el mes mayo promete ser un momento para brillar aprovechar las oportunidades de autoexpresión y planificación financiera estratégica para maximizar tu éxito tauro conéctate a la abundancia mientras la luna nueva de tauro prepara el escenario para una realidad fértil y sensual atento a un cambio importante cuando júpiter entra en géminis lo que despertará un deseo de aventura y espontaneidad géminis prepárate para abrazar tu confianza y seguridad en ti mismo cuando comience la temporada de géminis con júpiter ingresando a tu signo espera oportunidades de crecimiento y expansión como nunca antes cáncer fortalece tus conexiones sociales y establece intenciones para amistades significativas con la luna nueva en tauro concéntrate en el cuidado personal ya que el cambio de júpiter a géminis fomenta el crecimiento y la curación personal leo vuelve valor tus asociaciones y prioriza tus necesidades ya que plutón retrogrado influye en tu sector de relaciones aprovecha las oportunidades de colaboración y conexión con la entrada de júpiter en géminis virgo delega tareas y concéntrate en la colaboración para maximizar su eficiencia y productividad prepárate para innovaciones financieras y oportunidades profesionales cuando júpiter entre en géminis libra reflexiona sobre tus valores y establece intenciones de abundancia con la luna nueva en tauro aprovecha las oportunidades de expansión y viaje cuando júpiter entre en géminis inspirando nuevas posibilidades escorpio sumérgete profundamente en tu subconsciente y libera viejos patrones con plutón retrogrado en tu signo concéntrate en la intimidad y la transformación a medida que júpiter ingresa géminis abriendo puertas a nuevos comienzos sagitario prioriza tu salud y bienestar ya que el cambio de júpiter a géminis fomenta el equilibrio y el cuidado personal aprovecha las oportunidades de asociación y conexión a medida que avanza el mes capricornio tómate el tiempo para disfrutar de los placeres simples de la vida mientras tauro fomenta la relajación y el disfrute concéntrate en la superación personal y la rutina con la entrada de júpiter en géminis acuario navega por transformaciones subconscientes con plutón retrogrado en tu signo abraza tu creatividad y aprovecha nuevas oportunidades cuando júpiter entra en géminis inspirando innovación y crecimiento piscis aprovecha el poder de la manifestación y establece intenciones de crecimiento financiero en la luna nueva de tauro aprovecha las oportunidades de expansión del hogar y la familia cuando júpiter entra en géminis fomentando la liberación y la exploración si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por face búscame como cari lora